Tras siete días de arduo trabajo, el Jurado Nacional de Elecciones culmina con las firmas del Pacto Ético-Electoral a nivel nacional. Las 24 regiones del país iniciaron con esta jornada desde el 9 de agosto y el Callao fue una de las últimas provincias en suscribirse a este acuerdo. Por su parte, Arequipa, Huancabelica, Moquegua y Ucayali fueron las primeras regiones que concentraron organizaciones políticas y asociaciones civiles para rubricar este pacto. Al día siguiente fue el turno de Tumbes, Junín y Lima Provincia. El sábado 11 le tocó firmar el Pacto Ético-Electoral a las regiones de Ayacucho, Lambayeque y Puno. En tanto, las acciones se retomaron el lunes 13 en Amazonas, Huánuco, Tacna y Lima Metropolitana. Esta última congregó 22 partidos políticos que suscribieron su firma y se comprometieron a que primen las propuestas sobre las ofensas. Luego tuvo la oportunidad de firmar este pacto Apurímac, Cajamarca y Madre de Dios el martes de esta semana. Mientras que Pazco, San Martín, Piura hicieron lo propio el miércoles y Ancash y Calalibertad rubricaron ayer. Hoy, la firma de este acuerdo entre organizaciones culmina en Cusco y Loreto.